Análisis del encapsulamiento de PDUs en la pila TCPIP con el analizador Wireshark. En este vídeo te presento cómo se realiza el encapsulamiento de PDUs, unidades de datos de protocolo, de los protocolos de las diferentes capas del modelo TCPIP, y además de verlo de forma teórica, también lo vamos a analizar mediante el uso de un analizador software de protocolos denominado Wireshark. El índice que voy a seguir es el siguiente. Primero veremos una pequeña introducción, a continuación veremos el encapsulamiento de PDU a nivel teórico, cómo se realiza en un modelo de capas. En tercer lugar veremos cómo analizar ese encapsulamiento con un analizador de protocolos como es Wireshark y finalizaré el vídeo con un breve resumen. Hoy en día los dispositivos de comunicaciones e interconexión de redes están basados en un modelo de capas. Este modelo se basa en dividir un sistema complejo en partes o capas menos complejas, más simples. Ello nos va a permitir describir el funcionamiento de la interconexión de sistemas de forma modular, definiendo las diferentes partes y los componentes que las componen, de tal manera que el mantenimiento y la realización de cambios es mucho más sencilla. Existen muchos modelos de capas, entre los cuales vamos a destacar dos. El modelo OSI, que es el que se estandarizó en un primer momento, de siete capas, y luego el modelo TCPIP de cuatro capas que parece que se está imponiendo en la interconexión de redes. Nosotros en este vídeo nos vamos a centrar en el modelo TCPIP de cuatro capas. En un modelo de capas, la unidad de datos de cada capa se llama PDU, o unidad de datos de protocolo. En este caso, en el modelo de capas, la capa N toma la PDU que le pasa a la capa superior, la capa N más uno, sería la PDU que está formada por la cabecera del nivel N más uno, más los datos de ese nivel, que estaría ahí en amarillo. Se la pasa al nivel N, el nivel N coge todo eso como datos de nivel N y le añade su cabecera, H sub N. Todo eso, el nivel N se lo pasa al nivel N menos uno, y el proceso es lo mismo. Lo coge todo como datos, le añade la cabecera H N menos uno, y lo pasa al nivel inferior. Así sucesivamente hasta que se llega al nivel inferior, que es el nivel físico, que ya es un chorro de bits que se envía al enlace de comunicaciones. Veamos cómo sería el encapsulamiento en el modelo TCP-IP, que es el que vamos a analizar luego en un ejemplo práctico. En este caso el modelo tiene cuatro capas, por encima de todas las capas está la capa de aplicación, por debajo la capa de transporte, a continuación el nivel IP, que es el más importante, y por debajo las capas de subred, que pueden ser dos o tres, dependiendo del tipo de subred. Si nos centramos en un ejemplo de una transmisión basada en el protocolo HTTP, por debajo TCP, el protocolo IP, y utilizando la red Ethernet, tendríamos lo siguiente. Los datos de usuario se pasarían a nivel de aplicación, se crearía una cabecera y se formaría la PDU del nivel de aplicación. Todo esto se pasaría como datos al nivel de transporte, que le añadiría su correspondiente cabecera, y se crearía lo que se denomina un segmento, que es la PDU del nivel de transporte. Todo este segmento se pasaría al nivel IP, que le añadiría su correspondiente cabecera y formaría su PDU, que se denomina datagrama IP, y todo esto se pasaría al nivel de la subred, a la capa de subred, en este caso a Ethernet, que conformaría una trama, añadiendole una cabecera al principio y una cola al final, formando la PDU de la subred Ethernet, que se denomina trama. En este caso, el tamaño máximo de lo que sea el campo de datos de la trama sería unos 1.500 bytes aproximadamente. A continuación, veremos un análisis de un encapsulamiento real con el analizador de protocolos Wireshark. Bueno, aquí lo que he hecho ha sido abrir una ventana del analizador de protocolos Wireshark, lo he puesto a capturar con el filtro HTTP, y a continuación he abierto en un navegador la página web de la Politécnica de Valencia. Entonces me ha capturado los mensajes que vemos aquí, un HTTP GET para bajarse la página y una respuesta del servidor. Vamos a ver el HTTP GET, que en este caso está encapsulado dentro de una trama Ethernet, y todos los protocolos que se han utilizado han sido HTTP, TCP por debajo, IP por debajo y Ethernet en la subred. Entonces podemos ver que aquí abajo tenemos toda la trama, que todo esto es lo que se envía, y podemos ver que al principio está la cabecera Ethernet, a continuación tenemos la cabecera IP de 20 bytes, a continuación la cabecera TCP, que también son 20 bytes, y por último todo el mensaje TCP. Podemos ir viendo las cabeceras en el analizador, donde tenemos los diferentes campos de cada uno de los protocolos involucrados. Y de esta manera podemos ver cómo se está encapsulando el mensaje HTTP dentro de TCP, el segmento TCP dentro de un datagrama IP, y el datagrama IP dentro de una trama Ethernet. Y con esto habríamos visto el encapsulamiento TCP-IP. En este vídeo te he enseñado cómo se realiza el encapsulamiento dentro de la pila de protocolos TCP-IP, viendo cómo se encapsulan unas PDBus dentro de otras, desde el nivel superior al nivel inferior. Lo hemos visto tanto a nivel teórico como a nivel práctico con el analizador de protocolos Wildshark.